Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Shadowfy 2 Bueno, nos habíamos quedado en que estábamos haciendo lo que era el torneo y el reto, ¿no? Con las nuevas armas y armaduras que he agarrado Y ahorita se encuentra el torneo en imposible Y el reto ha bajado a descabellado ya que mejoré lo que fue el arma, la armadura y el casco nuevo que tengo Así que bueno, sería bueno probar ahorita en este momento el reto ya que está en descabellado para seguir avanzando Y intentar llegar al siguiente nivel que es el nivel 12 Y vamos a ver cómo nos va, a ver qué dice Puedes participar en este combate solo con un arma yelmo y arma de la... Oh, necesito un arma de nivel 12 Ok, no puedo avanzar ahorita entonces en reto Ya que me pide un arma de larga distancia de nivel 11 Así que sí o sí me... o sea, o continúo con el torneo O mejoro mi shuriken, que es la de acá, para que sea nivel 11 Bueno, 5 minutos Y ese dinero me sirve sinceramente ¿Saben qué? Mejor en vez lo voy a invertir en... no sé, en el... ¿Puede ser en el arma? ¿En la armadura lo voy a invertir? Ok, ese dinero preferible en vez de mejorar el otro Y vamos a probar, vamos a probar qué tal nos va en torneo Ya que está en imposible, ¿no? Pero vamos a ver Ah, bueno, lucha, a ver Sombra contra arpía A ver qué tan difícil ahora estará Ok, bueno, lo bueno es que nuestra arma envenena, pero no siempre ahora Cada vez que entre más difícil es... Más difícil es la posibilidad de envenenar Creo que no le quito mucho Aparte de que se cubre más Vamos a pegar, maldita Ok, no, sí le quito harto Bien Bien Vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Eso es Despacio nomás Y ya revisé mis gameplays Los anteriores que les decía que si iban lag o no Pues algunos se ven un poquito lag No tanto, pero seguramente es por la máquina también Pero ni modo ¿Qué le voy a hacer? No puedo hacer nada Ya, como les dije, cuando tenga la otra máquina Ustedes... Yo ya lo voy a anunciar, ¿no? Antes de que empiece el gameplay Les voy a decir que ya me encuentro mi nueva máquina Por el momento aún no estoy, así que bueno, ni modo Ay, ya sé Ay, 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 casi, casi Tengo que tener mucho cuidado porque seguramente me quita mucho Uy, uy, uy Eso es No, mírala Que me quiere pegar con eso No, demonios Eso es En la carita En sus caritas Eso No, no, no Para atrás, para atrás ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasó, amiguita? ¿Qué pasó, amiguita? Eso es Bien, bien, bien Un golpe más Un golpe más por abajo Bueno, por arriba Ya está Bien, ¿ah? Le gané imposible No me hizo casi nada de daño No sé, lo sentí fácil No, no No me hizo mucho problema Muy bien, vamos a la siguiente Ok, ya está la mejora de la armadura Y como siempre me quiere salir propaganda Pero al final no aparece nada Ay, sigue en imposible No cambia El reto tampoco cambió Ah, a ver ¿Cuántas peleas más me faltan? Dos más, creo, ¿no? Dos más Muy bien, vamos a ir al torneo Entonces una vez más Es imposible A ver qué pasa Vamos a ver Ah, sombra contra culebra A ver, pinche culebra Vamos a ver si te gano Si te enveneno Si te dejas envenenar Eso es Eso es Eso es Oh, una patata Esto me quita Eso es Ok, ya no le estoy quitando tanto como antes Oh, shit Ya no Adiós Adiós, amiguitos Adiós, amiguitos Ok, ok Golpe certero Golpe certero Ah, ya me pego Ahí A ver, vamos a ver en el segundo round Tengo que hacerle golpes más cerca Nomás Más fast Más rápidos Si me demoro mucho en los golpes Me puede ganar O sea Tengo que tener mucho cuidado Eso es El golpe que me puede servir muchísimo Es el golpe normal Ya que es el más rápido Pero deja de ir donde yo voy Shit Oye Este también me sirve No, no, no Eso es Críticos, críticos Sacamos críticos Eso es de la cabeza Eso Eso es Eso es Eso es envenenado Envenenado Eso es lo que quiero Bien, bien, bien No, no, no Cuidado Ay, no Me equivoqué ahí en el golpe Debería ser ese nomás El normal Uy, no, no, no Ah, mira todo De una sola me bajó Ah, ok Tengo oportunidad Tengo oportunidad Pero preferible creo que sería Aumentarle nomás el nivel A las armas ¿No? A ver Vamos a probar Vamos a probar Ay, a ver Eh Las armas cuestan nueve mil Y esto ocho mil Bueno, ya vamos a mejorar esto Y si me alcanza No me alcanza Para el casco Pero ya no quiero mejorar Pero ya no quiero mejorar O sea, quiero ahorrarlo Así que bueno Tendría que esperar cuatro minutos Así que vamos a probar Con lo que es de ascensión ¿No? Vamos a usar las tres últimas tarjetitas Que me quedaban Y vamos a ver cómo nos va Eh, no vi cuál era El reto que me metía A ver, vamos a ver No veo ninguno No hay de saltar Ni nada Pues no Parece que es normal todo Ok Ah, no puedo saltar Ok Quería saltar Y no podía Muerta Adiós, amiguita Perfecto Ok, gané Tenemos otra vez La oportunidad De sacar el casco Vamos a ver Casco, casco, casco Vamos a ver Casco, casco, casco Casco, 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 casco ¿Dónde está el casco, casco? ¿Casco? No Moneditas Jejeje Bueno Aunque sea una tarjetita Pero bueno Ya Que míseros Todo un 3, 450 monedas Ni modo Bueno, aunque sea No me gasta Como les dije Energía Así que podemos continuar De paso que esperamos El La shuriken ¿No? Y se me va la voz Y estoy sacando gallos A ver ¿Qué dice? Solo daño a la cabeza Ok Este es un poco difícil Pero sí es posible No es muy, muy, muy difícil Solo puedo hacerle daño En la cabeza Si le golpeo A ver Véngale Ninja No me pude agachar No sé qué pasó Vamos Vaya Vaya que para acertarla La cabeza Está bien creada Óyeme Hijo de fruta Me quito muchísimo Ni modo No 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 Vamos Ah No Mira que Che que me queda Un pelo de vida Bien No No Ni modo Perdí mis tarjetitas Bueno Ni modo Ya que Estaba bien difícil Estaba bien difícil Por el hecho de darle En la cabeza Pero no pensé Que me iba a quitar Tanto Ah Intuctación Bla 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 Sí Ya sé Ya Bueno No Ok Vamos a ver cuánto le falta No sé A ver Bueno En la energía Tenemos dos minutos Ah Aunque sepa pelear En descabellado Acá ¿No? A ver Probamos una más En torneo A ver qué pasa Una vez más Una vez más Sombro contra culebra Y se me va la voz Ahí te voy culebrítico Toma No Shock todavía Muerto De dos Bueno Del golpe especial Se pasa No puedo creerlo No puedo creerlo Vale Me quita las armas Qué desgraciado Eso es Eso es No Vamos No Pero dale Por abajo Por eso me estoy agachando Mira Mira Lo que me quiere dar Eso es Eso es Eso es Eso es De suerte Que le di a ella De suerte Uy 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 No 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 Si puedo ganarle Si puedo ganarle Despacio Despacio Aunque sea en veneno Por puta madre Pinche espada No funcionó el veneno Sé que podía haberle ganado Aunque sea un round Aunque sea un round Si sé que se lo puede ganar Pero ni modo Bueno ya Y hasta ahora que no termina Un y otro Bueno una vez más Entonces imposible Yo creo que si no GG Vamos al reto Después Ya que no me aparece Mi shuriken Si es que sea mejorado Bueno es que también Segundos dura el combate Que no se sabe A ver Eso es Envenenamiento Desde ya Eso Eso ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pero cómo se me lajea Dios mío el juego ¿Eso? Eso es patadita No 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 Seas malo ¿Cómo me va a quitar tanto? Eso ya es absurdo Ya Quita El segundo palo De que me metí un quiño En la cabeza Casi me mata Y de la patadita No me mató Ay no mames Eso es absurdo Que aquí está también Exagerado Maldita sea Ay no Es que imposible Ya no GG Bueno Vamos a ver Entonces si es que ya mejoró Ya mejoró Por qué Ay dios Reto A ver Ahora si podemos ir al reto Ya que el otro sigue descabellado Ya está Vamos a ver Ahí si Yo creo que si le gano Ay todavía la fortuna Ay no A ver Espero que no sea tan afortunado Afortunado No mames No mames La madre Pero que jodido A veces Pucha afortunado Toma Miergoles Toma Eso No 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 Oh Shit Ah su madre Pero pega para abajo No No Ay Ay no Afortunado Maldito Su nombre es demasiado Es una desgracia Su nombre Pero a ver RANDOUS Vamos No Te dejes pegar Pue pinche idiota Vamos Otra vez Ahí Nah Otra vez Vaya 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 Eso es Se muere Se muere Con veneno Se muere Con veneno Ya está Chotiras Ahí Ok Uno Uno Vamos Ahí El tercer RAN A ver A ver A ver Pero Me golpea ¿Por qué Si agacha Y no Me golpea No 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 Me da A ver Típico Que lanzas Sus mamás Ay No 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 Eso Eso Bien 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 Puesto Bien Bien Sigo muriéndote Sigo muriéndote Ya está Muerto Te cagué Pinche Afortunado Ok 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 Una batalla Más Creo ¿No? Una batalla Más A ver Una batalla Más Sí Una batalla Más Y está Descabellada También esta Tiempo Muerto De 30 Segundos ¿Cómo es eso? Y justo Tengo una Energía A ver Ya Para terminar Yo creo Con esto A ver Solo dispones De 30 Segundos En cada Salto De este Combate 30 Segundos ¿Será suficiente Para matar A vidente? Sombra Contra Vidente Espero que no sea Tan vidente No tiene casco Eso es bueno Pero que demonios Maldita sea Con este Personaje Y espera ¿Por qué tengo Otro casco? ¿Me parece Tengo otro casco? Sí ¿No? Tengo un casco Del anterior Nivel ¿Por qué? Me parece Atrás Para atrás Eso es Eso es Ahí Vamos Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Retrocede No me agarren Vamos Queda poco tiempo Bien Justo A las justitas A las justitas 4 segundos Faltando Round 3 A ver Estuve cerca Estuve muy cerca Estuve muy cerca Ay pero Pégale Vamos No 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 Mal 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 Eso es Eso es Si le puedo ganar Si le puedo ganar Si le puedo ganar Diez segundos Diez segundos Diez segundos Párate Mierbol Vamos No 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 Me va a ganar Por tiempo Me va a ganar Por tiempo Demonios Estuve muy cerca Estuve muy cerca De ganarle Solo por el tiempito No me ganó A ver Vamos a ver Voy a ver Si es que me da Si es que me da Uno de energía Aún De esta cosa Así que Si es que me da Ya saben que hago El cortecito Muy bien Bueno Aunque sea Pude conseguir Uno de energía Pensé que Podría continuar Un poco más Para conseguir Energía gratis Pero ni modo No pude Así que solo tengo Una sola oportunidad Aparte Bueno Que me va a aparecer Otra barrita de energía En un par de minutos Así que bueno Vamos a intentar Otra vez en el reto Y si no Pues GG 30 segundos Para vencerlo El desgraciado En cada round Dios A ver Tengo que envenenarlo Si o si Vamos espadas Ayúdenme Confía en el poder De las cartas Como Yugi Eso es Pero no le di En serio Demonios Pégale Pégale Vamos Eso Vamos Poder de las cartas Digo Poder de las espadas Eso Eso es Eso es Eso es Ya está Bien Perfect Todavía con perfect Ni yo la vi venir Vamos Segundo round Segundo round Si es que lo venzo ahora Lo dejo ahí Si no Una vez más Eso No Pero no seas mal Y shock Todavía Ah No puede ser Ya no No creo que le gane Con pura patada Y se me va a pucabar el tiempo Así que Quién sabe Pero Con 15 segundos No creo que le gane A menos Ah Su madre Uy Deja de alejarte Hijo de Ay mía Qué maricón Nadie me ganó igual Ya No pasa nada Ya ese round Está perdido Sin armas Round 3 A ver Vamos Tercera la vencida Tercera la vencida Déjate querer Déjate querer Miércoles Miércoles Eso es Muerto Muerto Ya está Casi no la cuento Casi no la cuento Muy bien Y con eso Subimos de nivel Así es Mi querido Andrés Así es Andrés Y tenemos Dos habilidades Otra vez Para mejorar Que te es Vengador Un 28% ¿No? Para ver Un 170% Crítico Y un 23% De daño Cuando estoy bajo De 20 de salud Ok Creo que sería Bueno este ¿No? Porque siempre Cada vez que estoy Muy bajo de salud Pues preferible Sería quitar más Así que voy a Aprender este Y con eso Me despido Muy bien Vamos a ver Antes ¿No? Vamos a ver Que nos han dado Ok Tenemos las kunai Nuevas Por eso es que Quería esperar Para esta cosa Pero bueno Ni modo Puedo comprarlas A ver ¿Qué tenemos? Armas Tenemos los ¿Puedo mejorar? Ah Ya sabía Con monedas Es esta cosa Para mejorar 51 monedas No Ni modo Tendré que esperar A ahorrar un poco Para conseguir Los munchakos estos Igual la armadura Y el casco El último casco Que tenemos acá Es más ¿Estoy usando el casco? No Pues no No sé Bueno sí creo Y bueno Las kunais Para sacarlas Así que bueno Nada Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Shawfire 2 Recuerden Si desean más Pongan ahí en los comentarios Denle like Suscríbanse Si no están suscritos Compartan el video Y nos vemos en un próximo video Amigos Chau 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 Chau